Esta de las reglas Pero si te dije si es el Medus No podrás usar el especial No voy a usar el especial Supongo que esa será la restricción Porque Si O esta arma se ve desde kilómetros No Es como que no me puedo esconder con el arma ahí Oh que falle Túpidamente ese tiro Ahí si No 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 99 Uhhh Mamá moreno Creo que veo mucho lag Pues esto está muy mal Uy, 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 uy Vamos, dos muertos Vamos, vamos, vamos Pero el machista está pasando Me mató, la mató Oh, pero Bueno, se cae, al menos hago Sube, baby No, murió Igual hicimos algo de push Pucha, necesito mi chanchito ¿Va a matar? ¿Dónde está? Che, se van, casi Casi Bueno, bueno Por fin te pueden matar Al fin Al fin Con esta arma Pero lo pagaste Con tu pita Sí Hay una acá abajo ¿Qué es lo que se le chancho? Pregunta que está ahí Y ese hubo, ¿eh? Ah, no Ah, no Ah, no Ah, no Ah, no Chuta No, fíjeme, está verdad Oh, veo Vi muy laguero y la torre se movió Y la torre se movió a verle raro Buena Yo no sé quién es el que está generando Tanta laguera, pero veo La torre se mueve muy rara, no lo puedo juntar Yo he visto cosas medio extrañas Sí, no, no, no se puede Uh, esa cara va a morir Ok Anto hay que Ayuda Uh, voy a morir Morir me da Voy a morir Ah Ah Ah, chiquito Escucha, acá está otro Está llegando el celular No No Pero cargamos No lo sé Igual pasé piola Claro